bueno por acá ya lista para irnos a la iglesia así que yo soy media santa pues esta blusa negra bueno pero ahí como que se refleja como si tuviera un socio pero no de las mismas a la misma sombrita miren que tal mi chaqueta de chin super económica como 6 dólares creo 7 por ahí y por acá ahora vamos para la calle así que ahora vamos a hacer varias cositas vamos a hacer unos cuantos recorridos así que espero que puedan acompañarme así que este es mi outfit agarrando con una cartera un poco más grande porque aquí tengo de todo y aquí tengo de todo el clima subió está calentito pero ya me puse así que está está este cardigan ligerito y nada pues nos vamos antes de pasar aquí a la tienda de segunda mano pasamos a almorzar en la tienda de jonco estaba eso pero acá no sé exactamente cuánto cuesta hay que preguntar y acá uno le da una pintura lo pinta lo transforma y bien por aquí este sillón 28 dólares 28 dólares el sillón 5 99 y Este cuadro, mira amor, de ese cuadro que es chulo. Deja de hacer eso, que me vamos a engañar. Ven para acá, acompándome aquí. Al lado, tranquila, ven. Espera. Ok, voy. No puedo separar. Ven, Liane, tranquila. Ok. Esto está bueno para Galfi. Liane. No puedo separar. 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 Mira que no veintinueve. Te mueblas muy. No puedo separar. Es que no puedo separar, mi amor. ¡Suscríbete! 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 Ven a ver, ven aquí Ven ¿Ven? el día ni van a ver aquí el juego juego de mes también aquí está en monópolis pero ni para caber una locura grande el panesalante el panesalante celebrated ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay cosas que son buenas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que cómo? Y el de alguien lo encontró Yo voy a salir para acá Mira esto Esto si bien Esto si que no tienen acabadera ¡Minta vuestros! ¡Suscríbete! Ya, can Français No neuve por el balance Puedo hacer los dos ¡Quitos con ganador! Y ya las weñ- El dilemmador Eso, ¿qué? Lleva ah para ti ok ¡Gracias!